Muy buenas gente, que tal como estáis? Vamos a continuar con Dead Space Y por lo que estáis viendo Estamos en la misma zona Que en el capítulo 8 En el principio del capítulo 8 Porque justo donde lo dejé Al final del capítulo 8 No había punto de guardado Y no podía volver atrás Porque estaba la puerta cerrada Entonces me voy a tener que pasar otra vez esta zona Y luego también me he fijado Mientras editaba el vídeo Ahora hace un momento Me he fijado que me dejé una habitación de estas de nodo Entonces voy a pasarme esto Toda esta zona hasta donde lo dejé Y voy a abrir esa habitación Así que nada, nos vemos en un momento Ahora sí que sí Vamos a continuar Ya me lo he pasado Bueno, he conseguido un montonazo de cosas Como podéis ver, tengo munición a saco Y botiquines medianos Tendré que vender Venderé tres Porque esto es una salvajada La verdad es que son bastantes He cogido esto también Y... Nada Ah, he podido comprar otro nodo Bueno No he podido comprar pero He vendido un... Un semiconductor de oro O de bronce No sé qué era Y me ha dado bastante pasta Así que ahora sí que sí Vamos a continuar Están mierdas todavía por aquí Cuando están así es que mueren Porque a veces Tiran la mierda esa Pero no mueren del todo Vale, tenemos ahí Ah, mira Vamos a... Liberar espacio Y a encargar de impulsos Y voy a vender Así... Vamos a vender uno más Qué hostias Y... Esto también Porque se va recargando Y así podemos pillar Otros nodos más Las mejoras de las armas Que hice en el episodio anterior También... No me he fijado En cuáles eran Pero creo que He puesto las mismas ¿Por qué no me deja coger esto? Vale, ahora Porque no sé si habrá otro mierda De esto Je Uh ¿Mueres? Eh Luego otro Vale, en este Ya es que yo Me acordaba de este Eh... Hay otro por ahí ¿O es el mismo? Es el mismo No muerto, tú Pero ahora sí Y allí No, allí no Aquí, aquí Aquí hay otro Vale 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 Munición Que no necesitamos La voy a vender Voy a aprovechar Que tenemos aquí El 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 almacén Y Me vais a perdonar Porque se volvió A poner el cronómetro Y luego se me pasa La 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 hora Luego me salen episodios De 30 minutos Y así Hostia, esto también Escupe Todavía Que te mueras Madre mía, tú Está vivo Vale, ya ha muerto Y tiene que quedar otro ¿Dónde está? Vale Y queda otro, ¿no? Ok ¿Qué cojones? Madre mía Madre mía Tú lo que cuesta Matarles Con el Enriclo de impulsos Joder Ya por aquí Ya está todo Y los Bichos estos También Vale Están todos Sigamos Uh Vamos a ir A la Guardería Por aquí Cosas Interesantes Hostia, tú Cuando vi esto Me quedé Flipando Vale Creo que nos he vuelto Los Los putos Bebés Chaval Los putos Bebés Suicidas O sea Es como que Criaban Bichos Super Raros Una cosa Muy extraña Y da muy Mal Rollo Esto Mira Que puto Asco Lo bueno es que Si Si le das en la cabeza Bueno, si Aciertas Y le das en la cabeza Lo puedes usar como Bomba Para matar a otros Así Dan un puto Asco Joder Es que Encima Los oyes Dios Mira aquí Que asco Dan Tú Tan puto Asco Otro Aquí te meto con el libro Eh, no le hago nada Con el libro Esto si Esto mola un montón Dos La iluminación Esta Está muy Muy chula Vale Vale Esto está cerrado Por aquí Vale No hay nada Esto textual A ver Que nos dicen Marea Cuando niños Están siendo agresivos Patatín Patatán Voy a pegar Un guardado Rápido Por si acaso Porque no me fío No me fío De mí Que a lo mejor Dejo el episodio Como el anterior Se le va mucho Porque decía Que a lo mejor Dejo el episodio A medias Y Y luego no encuentro Un guardado Que bonito El polideportivo De la escuela Aquí no se ve algo De los negros Ojo Ya empiezan a salir De los negros Creo que Me quedo sin munición De esto Pues habrá que usar Otra cosa Entonces Nada Voy a usar esto De momento A ver Si había por aquí Algo Ahí están Por ahí arriba Aparte no hay nada Hay que ir por aquí arriba Hay que rodear esto Ah vale Habrá que ir ahí Ahí he visto algo Los barriles estos Estos y los explotas Hacen El efecto este De ralentizar Los enemigos Son bastante útiles Pirateemos 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 Madre listo O sea La vuelta Las 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 Mesas Verás Venga Niños Toda clase De todo tipo Está aquí El que convierte También Que tú Te vas a comer Un mojón No debería gastar La munición Contra estos Ufa Que justo Muy justo Hemos andado Hemos andado muy justos Pero bueno Bastante bien Ahora por qué no me deja Coger nada Madre mía Tengo todo a tope Vale Puedo curarme Bien Sigo sin poder Coger cosas Vale Ya creía yo Estaban aquí A ver Vamos a recargar Esto Sobre todo Esto Ahora Vale Ahora sí Y los botiquines Sigo sin poder cogerlos Cago en 10 Espera Espera Pues nada Si no un botiquín Tampoco nos vamos a morir Prefiero Vale No, no Quiero coger lo otro Esto Gracias Dinero Es que prefiero que me den dinero Porque esta mierda Tío Por qué quiero yo Puro botiquín Por ahí Nos hemos fijado Vale No hay nada Ya hemos cogido todo Vale Me quiero fijar bien Porque no me quiero dejar Como lo he visto anterior En la habitación esa A ver Munición A ver Cortadora La hora del recreo Ah no Se acabó el recreo Oh Que pena A ver Otro registro Procura infantil Procura infantil Tienen amigos imaginarios Los críos Se están volviendo Locos Esto que es Uh Lanzallamas Bueno Tenemos el lanzallamas este Gratis Así que no nos hace falta Ningún diagrama Uh Dinerito Oh Un nodo Eh ¿Sigues negándolo? ¿Crees que te vas a cortar las venas Y me escuchas? No pienso escucharte Puede que engañes a Strauss Pero sé que no eres real Insistes en que no soy real Pero aquí estoy Eres una alucinación Strauss sabe cómo acabar contigo Sabe cómo destruir la epigie Te vamos a destruir Es perfecto Destruye la epigie Y todo el dolor desaparecerá Imagínate luego Isaac No tendrás que volver a escuchar En tu corazón Esas visiones de su novia Madre mía Por eso Se está quedando Como las mierdas Vale Pues para arriba Isaac, soy Eli He encontrado a alguien Otro superviviente Dice que te conocí He dicho que quieto Eli, tranquila Se llama Strauss Lo conozco Parece nervioso No me fío de él No te muevas Eli Necesito que siga Que no muera Lo necesito Mierda Te lleve a Isaac Le llevaré aquí el nodo Pero si hace cualquier estupidez Lo que sea Le pego un tiro Bueno Bueno pues se han encontrado Madre mía Este ascensor Tío Que nos hemos Hemos tenido una conversación Con él Y si esto sigue subiendo Vamos Que soy claustrofóbico No, broma Joder Y sigo sin poder Madre mía Dios No me digas esto Madre Si aquí munición A saco A ver A ver A ver Botiquines Fuera A ver Más Más botiquines Tengo que tirar Joder Pues nada Tiraré Dos Y a ver Si puedo pillar más Ahora igual Puedo recargar A ver Esto Vale Esto podía recargarlo Y el rifle El rifle no puedo Ah pero mira Puedo coger No se Bueno no se que he cogido Otro botiquino A lo mejor Y curarnos Tampoco puedo A ver Vamos a ver De tiempo No se Vale Pues si Vamos a dejarlo por aquí Nada Estaba pensando Otra cosa Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Esta serie Porque Me parece que es La polla Este juego Os lo recomiendo Si lo podéis pillar En ofertas de Steam Compradlo El 1 y el 2 Que lo suelen poner Por 10 euros Los dos En un pack Y Y el 3 también Os lo recomiendo mucho Y nada Pues lo dicho Dejad un like Si os está gustando la serie Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós